Hola, ¿cómo están? Yo soy Cixela, esto es RockShock, y hoy voy a estar platicando con Pash. ¿Cómo estás, Pash? Muy bien, gracias por la invitación, espero que estén muy bien. Estamos por aquí en Tony, el gordo, nos están preparando por allá unas pizzas bien buenas, ¿cómo no? Delicioso, se ve que está muy bueno. Muy bien, pues no saben quién es Pash, es parte de los SuperDupers, lo mandaron solo, no sé en dónde están todos los demás, pero dice que con él es suficiente para armar la entrevista. Claro que sí, están trabajando mis carnalitos para hacer más cosas. ¿Cuántos carnalitos tienes en los SuperDupers? Somos siete, es Bugha en la voz, es la voz y el capitán de este barco, está Fer en la guitarra, tenemos a Taz en la otra guitarra, está Marco en la batería, Moy en el saxofón, yo en el bajo, y Don Toca en la trompeta. Así que, ahí vamos. De siete, solamente te mandaron. Solo yo. Lo cual quiere decir que es bueno, o sea, no forman parte del desempleo en México. Así es, así es. Platícame de la banda. Pues mira, es una banda relativamente joven, vamos a cumplir cinco años en noviembre, todo empezó así como, vamos a hacer una banda para chilear los domingos y hacer música, sin pretensión. Entonces todo se fue dando así como, nos juntamos, empezamos a hacer rolas, y de repente dijimos, vamos a tocar en algún lado, vamos a buscar lugares donde tocar. Y todo empezó así, todo se fue dando poco a poco, tenemos ahí un pequeño estudio donde empezamos a grabar las rolas, salió el primer EP, el rojo, que todos lo conocen así, el EP rojo de los Dupers. Y pues fue creciendo así de sobre la marcha, no íbamos a toquines y de repente tocaban, no sé, las cuatro o cinco rolas del EP y te pedían otra. Y tú así de cueilla, no tengo más, ¿qué hago, no? ¿Qué toco? Y así fue como decidimos hacer el disco de larga duración que fue el All Star. Tiene muchos invitados, como Hugo Lobo de Dancing Mood, que él es el productor del All Star y del nuevo disco. Está alguna participación de Decadentes, de Caligaris, Cachiporros, de Pablito Molina de Todos Tus Muertos, ¿quién más? Jorge Salcedo de Cachiporros, el Dr. Shenka, Vic Javi. Tiene muchas participaciones, está muy bueno, te lo recomiendo ampliamente. Ese disco sí tardó un poco en realizarse por todas las colaboraciones y aparte toda la como a distancia, ¿sabes? De, mándame los audios de esto y regrésalos y está bien, no, hay que corregir esto, hay que corregir aquello. Pero muy bien, Hugo es una persona impresionante y muy cuate de nosotros, que nos brinda así todo el apoyo y, te digo, toda distancia y súper chido, ¿no? Ahora que alternamos con él en el Non-Stop Ska, estuvimos trabajando el No Tengo Solución también con él y, pues, sí, hubo una evolución, siento yo, ¿no? En cuestión musical y en muchas cosas. Ese disco no tiene ninguna participación, pero los temas son muy, muy buenos, muy diferente a lo que veníamos haciendo. Y, ¿qué más, qué más te puedo platicar? Este, vaya, es que han sido muchas, muchas cosas en bien poquito tiempo, ¿no? Hemos tocado en varios festivales, como te repito, el Non-Stop Ska Festival, tuvimos la oportunidad de abrir el escenario 2, que fue en el pabellón del Palacio, hemos tocado en el Ska Wars, que la edición que se hace aquí en México, y en el Escatitlán Volumen 2, han sido como de los festivales más importantes en los que hemos estado, rolando en Monterrey, fuimos en febrero de este año, este año fue muy, muy bueno para Dupers, desde que empezó el año hasta como por abril, no había fin de semana que no tocáramos, como anduvimos girando todos los fines de semana, ya se vino lo de la presentación del disco, terminar la maquila y cosas así, fue cuando paramos un poquito como para dedicarle el tiempo necesario a checar que todo estuviera bien, que la producción saliera como nosotros queríamos, la mezcla, la master, ¿sabes? que eso es como un rollito de estar ahí escuchando y decir, ¡ay, es terrorcito! Hay que corregir esto, hay que corregir aquello. Entonces todo ha sido muy, 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 muy satisfactorio para Dupers. Nos vamos a Perú, nos invitaron al IMAXCA Festival el 18 de noviembre, eso es algo que nos tiene muy emocionados y que dijimos, ¡guau! O sea, alguien de otro lado, de otro país se interesó por nosotros, ¿no? Entonces estamos súper emocionados con esa fecha. Todo fue por unos carnalitos de la vieja esquina que son, tocan ska también y ahí hubo el nexo de que estuvimos haciendo unos EPs que se llaman Yo Soy Ska, entonces en el intercambio de música porque también tratamos como de incluir a varia gente de la escena nacional y de otros lados. Ahí se dio como ese vínculo para poder ir a Perú. El año pasado también tuvimos la oportunidad de que nos invitaron al Festival de Ibagué en Colombia, pero se cruzaba con el Non-Stop, entonces quisimos ser parte como de este festival, entonces pusimos ir a Colombia para ser parte del Non-Stop. Sí fue como una decisión un poco difícil, pero primero aquí, primero lo primero, exacto. Entonces así es que se dio el vínculo de ir al IMAXCA Festival. Me parece que es la segunda edición que se hace este año en Perú y esperemos que nos vaya de lo mejor. Seguramente sí, son una banda joven, pero que han trabajado muchísimo, no han parado. ¿Cómo es que EP, disco con colaboraciones, Perú, otro disco, tienen mucho tiempo o no duermen o cómo le hacen? Pues la verdad es que sí casi vivimos en el estudio, sabes, es así como ensayamos dos veces a la semana, siempre estamos componiendo o ensayando, nos gusta hacer las cosas bien, sabes, es así como que amamos la música y es nuestra prioridad. O sea, todos tenemos trabajos aparte, pero así siempre que podemos, ahí estamos en el estudio. De hecho ensayamos en las tardes-noches, justamente por esa razón de que muchos trabajamos y cosas así, pero la prioridad es como estar haciendo música, hacer las cosas bien más que nada, ¿no? Me pasaba en otra entrevista que nos hicieron, que igual me decían, ¿y cuántas veces ensaya? Le digo, no, pues dos veces a la semana. Así de, ¿en serio? Sí, ¿no? ¿Y cómo son los shows en vivo? Pues es pura energía. Y le digo, oye, el baterista así con click, ¿no? Y ensayamos todo como con tiempos y todo. Y se quedaba el chavo que me entrevistó así de, eres la primera banda que me dice que ensayan así o que son bien ordenados en esa cuestión, ¿no? Nos gusta hacer las cosas bien, ¿no? Que salga lo mejor posible. Como siempre, luego, la logística no es la mejor en los eventos, pero tratamos de llegar con la mejor energía, con toda la vibra. Y si tienen la oportunidad de ver un show de Duper, es pura energía, ¿no? Llegamos como a dar el máximo siempre, siempre, siempre. Así vengamos destruidos o cansados de la chamba. Si nos toca un día tocar y hubo trabajo el día anterior o ese mismo día, pues hay que llegar siempre con toda la actitud, ¿no? Así a darle, a darle con todo. Y sí, son muy enérgicos, muy chido, muy chido. Super bien. La realidad es que se trata de dejarlo todo en el escenario y los que estamos abajo, eso lo percibimos y lo disfrutamos muchísimo. Ahora, yo les quiero enseñar. Esta información es algo que regularmente llega únicamente a los medios. No es algo que vayan a encontrar por ahí, pero me encantó su press kit. Si me ayudas con el micro, por fa. Claro que sí, gracias. No más, qué cosa tan bonita. ¿Quién les hizo esta chamba? Esta fue una colaboración con Manolo Calavera de Desenchufados y Erick Arellano. Entre los dos desarrollaron toda la idea que teníamos porque aparte sí estamos como bien loquilloso. Y todo lo que se nos ocurre queremos llevarlo a la realidad siempre, ¿no? Así de, hay que buscar a las personas adecuadas. Y sí, todo el arte del disco y el diseño se lo reventaron esos dos carnales. Se rifaron así, súper cañón con el arte, ¿no? Decíamos, queremos un arte que sea así como de cómic, ¿no? Y cómic aparte como de universitario, ¿no? Por eso salimos con Buga y yo con la chamarrita así de universitaria y esa onda. Entonces, este, sí, llegamos a, logramos el objetivo, ¿no? Con esos dos carnales. Fue así de, cuando nos entregaron el material, fue así de, guau, sí, era lo que queríamos. Y la verdad es que para nosotros está excelente porque te llega esta información y dices, guau, claro que me la chuto toda, ¿no? Aparte que escuchas, ves videos y demás, pero se agradece esto. Ahora, para la gente que no los conoce, estaría buenísimo que presentaras un video para que se vayan metiendo en lo que son los Super Doppers. Claro, les vamos a presentar el video de No Te Voy a Esperar, es del disco All Star, es una colaboración con Big Javi y Dr. Shenka. Espero que les guste. Tú, que aprendiste a jugar, a destrozar el amor. Tú, que aprendiste a jugar, a destrozar mi alma, a mi vida y a mi ilusión. Ya, nadie te amará, pasarás esas noches recordando esta canción. No, pero no te importó, no, las heridas que dejaste en mi corazón. Oye, duele mi interior, no, y aprendí que en esta vida no te voy a esperar. No, 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 no te voy a esperar. No, 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 no te voy a esperar. No, 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 no te voy a esperar. No, 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 no te voy a esperar. No, pero no te importo Las heridas que dejaste en mi corazón Hoy, duele mi interior Y aprendí que en esta vida No te quiero esperar No, 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 no No te voy a esperar No, 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 no No te voy a esperar No, 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 no No te voy a esperar No, 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 no No te voy a esperar No, 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 no No te voy a esperar No, no, no No te voy a esperar No te voy a esperar No te quiero esperar No te voy a 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 esperar porque quiere decir que el trabajo está bien hecho, cuando no hay tantas correcciones, o sea, él mandó, sí, más limpio, más orgánico, por decirlo de alguna manera, o sea, él dijo, agregué unos metales, realmente él es el que nos ayuda mucho con la parte de los metales, él los grabó todos ahí en Argentina, nos los regresó, y pues fue como a maquillar las horas y todo, a darle, a grabar ya todo en forma, con lo que él nos mandó, con las indicaciones que él nos daba, y te digo, se iba terminando una rola y la mandábamos, está perfecto, ya no se le mueve nada, se queda para mezcla y máster, y así una tras otra, algo curioso de los discos de Doopers, que creo que nunca lo hemos dicho, es que siempre traen hidden tracks, los dos discos, entonces es como un plus que solo viene en los discos físicos, en las plataformas digitales nunca los metemos, este disco trae 11 temas me parece, que vienen desde balada rock hasta ska tradicional, rock stevis, traen un poquito de todo, si tratamos como de no encasillarnos nada más en un solo ritmo, o en un solo género, tratamos de abarcar como ciertas cosas que nos gustan y que son parte de nuestra influencia, no, no todo tiene que ser como tan movido y de slam y cosas así, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, o sea, sí, estoy chido, pero así tratamos como de tener un repertorio amplio, ¿no?, para todas las gentes, para que estés ahí con tu morra o tu morra así abrazadita, y así, ¡ay, qué bonita canción, te la dedico, ¿no?, de todo un poquito, entonces así fue el proceso de este disco, y más que nada tardamos mucho en sacarlo por la cuestión del arte, queríamos que fuera lo que queríamos realmente, ¿no?, encontrar a las personas adecuadas que nos ayudaran a desarrollar nuestras loqueras de, queremos cómics, queremos ser nosotros acá dibujaditos, ¿no? Entonces eso fue lo que tardamos un poco, y el disco se terminó prácticamente como por marzo de este año, ya la grabación y todo, lo pueden encontrar ya en todas las plataformas digitales, en todititas, en físico está en, nos lo va a distribuir Intolerancia, tiene poquito que se los dimos, entonces esperan un poco, en un par de semanas yo creo, ya lo van a poder encontrar en las tiendas de discos, ¿qué más?, ¿qué más?, ¿entocadas?, ¿entocadas?, sí, por inbox en la página, cualquier merch que quieran, ah, porque nosotros hacemos la merch, también somos autosuficientes, ¿no?, hacemos nuestras propias gorras, nuestras playeras, todo lo que encuentran de Dupers es hecho por nosotros, directamente así por nosotros, no hay... No solamente contestamos, También hacemos todo el merch, todo, todo lo hacemos nosotros, cualquier cosa que quieran, si les late alguno de los discos, nos lo pueden pedir por nosotros vía inbox, nosotros se los mandamos, playeras, gorras, lo que sea. Súper bien. Ahora, el disco ya está en todas las plataformas digitales, pero vale la pena que de momento se metan por ahí a sus redes sociales, y si pueden, que mejor ir a las tocadas, y adquieran ese disco físico, el arte está increíble, es una gorra padrísima, lamentablemente no lo tenemos aquí, pero échense un clavado y seguramente les va a encantar. Ahora en presentaciones, ¿qué onda?, ¿cómo están? Muy, muy, muy bien, ha ido bastante bien, el domingo tuvimos una presentación en el Foro Mundano, que nos fue bastante bien, hay otras en Puerta, que la otra es el 26 de agosto, bueno, el domingo, no, el sábado, perdón, en el Chopito, tocamos con varias bandas, con la Parranda Magna, con la Silueta, no recuerdo con qué otras bandas, es un festival que se llama Puños Fest, algo así, no tengo clara la información, la siguiente sería el 14 de septiembre, estaremos en los premios al Esquen Dependiente, que hace Evolución TV, unos cuates que seguro deben de conocer también ustedes, y el 18 de noviembre nos vamos a Lima, el Lima Esca Festival, y es lo que hay en Puerta hasta ahorita, cualquier cosa todos modos chequen en redes sociales, siempre anunciamos todos los eventos que tenemos, ahí los encuentran. Es lo que hay, humildemente, nada más, es lo que tienen, perfecto, pues no sé si haya algo más que quieras agregar. No, pues agradecerles a ustedes el espacio, y métanse a la página, busquen en YouTube, es una muy buena propuesta, sé que les va a gustar mucho, y pues nada, gracias. Y antes de irnos, un último video, ¿qué te parece? Claro que sí, los vamos a dejar con el sencillo, que es Prueba Superada, espero que lo disfruten. Vale, pues yo me despido, yo soy Cixela, esto es RockShock, recuerda nuestra página www.rockshock.com.mx, nos pueden seguir en Facebook y Twitter, como RockShockP, yo los dejo con esto, los SuperDupers, y nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Aunque recuerdo con tristeza Los momentos felices que no volverán Río y lloro, la locura se apodera de mi ser Voltear y ver, mi corazón roto Y ahora saber, lo feliz que puedo ser No, ya no siento nada Eres prueba superada Ahora tengo otro amor No, no, nada Ya no siento nada Ahora tengo otro amor Gracias por las mentiras Gracias también por los engaños Un par de besos falsos Me los debías, yo nunca fallé Nunca mentí, nunca te lastimé No, ya no siento nada Eres prueba superada Ahora tengo otro amor No, no, nada Ya no siento nada Ahora tengo otro amor El pasado me ataca por la espalda Y no sé No, no, nada Sí, me alcanza Pero hoy Ya no hay dolor No, ya no siento nada Eres prueba superada Eres prueba superada Ahora tengo otro amor No, no, nada Ya no siento nada Ahora tengo otro amor No, ya no siento nada Eres prueba superada Ahora tengo otro amor No, no, nada Ya no siento nada Ahora tengo otro amor Gracias.